Hola, ¿qué tal estáis mis salseros y mis salseras? Bueno, venimos con otra reacción y contestando a una persona que creo que está un poquito mal informada o más bien muy desinformada sobre el tema de Nana. Antes me gustaría recordaros, por favor, dejar vuestro valioso like, que no os cuesta nada, son dos segundos y me ayuda muchísimo en el canal suscribirse, activar la campanita para que ya os lleguen nuevas notificaciones de vídeos directos y nuevas reacciones. Y quien quiera participar en un podcast contando alguna historia de vida puede ser de forma anónima y es totalmente online ponerse en contacto conmigo por privado. Y bueno, vamos con esta chica, Dolly, que le hace una reacción a Feroz y pone así con cara de risas, de malvada, ¿no? Un es emoticón, ¿no? De que se acabó el gozo y se nota, ella muy risueña. Pues creo que esta chica, sin tener que faltarles respeto, no se ha enterado absolutamente de nada del caso de Nana, ¿no? Lo que yo veo en esta chica es que está justificando es de que Nana tuvo que hacer ese directo porque como, según ella, palabras textuales de ella, ¿eh? De Dolly, Feroz es extremadamente narcisista, pues ella tenía que protegerse. Bueno, si ella tenía que protegerse, que hubiera entrado el enano con ella, que estaba allí y lo dijo en la conversación, que hubiera ido con la policía, que era lo normal, o con su abogado. O se hubiese grabado, en todo caso, grabado, no en directo, en YouTube. Eso no la protege absolutamente de nada. Y de que es narcisista, como lo sabe usted, señora. Y no, chica, no te enteras que Nana no tiene el 50% de la custodia de los niños. Porque dos días no es el 50%, ¿vale? Y por lo visto, sí. Él tenía una orden que por eso él no se presentó, Feroz, el sábado a la policía para entregarle los niños. Por eso estaba tan tranquilo en su casa. Pero bueno, como tú dices, piensas que Feroz ha comprado la justicia igual que Nana, pues bueno, es tu pensamiento y hay que respetarlo como cualquier otro, ¿no? Para ti, dices que la justicia de la India, pues no va a favorecer nunca a la mujer. Yo, sinceramente, no conozco con exactitud la justicia de la India, ¿vale? Según tú, Feroz no cumple con la justicia. Y, ¿cómo sabes tú eso sin saber todavía qué es lo que ha pasado? Pero para ti, Nana, sí está luchando por sus hijos. Pues chica, yo no sé qué canal ve tú, pero creo que te has perdido bastante episodio, episodio, ¿no? ¿Y tú dices que Nana no le dio la custodia a Feroz de los niños? Pues mira, te informo que sí. Y fue a través de vía WhatsApp. Imagínate. Fíjate lo que le importa a ella a sus hijos. Y después ella, en un directo, lo confirmó nuevamente. Y claro que no se ha preocupado por sus hijos. Pero bueno, según tú, al ver a Feroz, que está tan mal físicamente, feo, viejo, un desastre, vamos. Y te preguntas que por qué está así. Pues muy fácil. Porque está llevando solo para adelante tres hijos, una casa, una vida, un trabajo. Evidentemente no tiene ayuda de nadie. Pero tu argumento es que él era un sinvergüenza que vivía de Nana. Y le quitaba su dinero. Pero, pues para tu información, ese narcisista, psicópata, palabras textuales tuyas, sí quería trabajar. ¿Vale? Lo que pasa que Nana le pidió que no. Ese capítulo te lo perdiste. Y bueno, para ti la reacción de ella, ¿cómo la denomina? Y claro que no, que no pasa nada, Dolly, porque Nana tenga una pareja. Pero que no lo oculte o que no engañe a sus seguidoras, ¿no? Digo yo. Y claro que ella le ha hecho de cierta forma infiel o Feroz ha sentido dolido por ello, ¿no? Y es muy fuerte que tú digas públicamente, ¿no? Que tú estás segura de que los niños estaban escondidos sin luz. Tú lo has visto, tú estabas allí, para confirmarlo. Te recuerdo que cuando ella grababa los vídeos, es que veo que te veo muy perdida del caso de Nana. Ella decía muchas veces que había ciertas horas en la India que la luz se iba, ¿vale? Y bueno, eran las 4 o las 5 de la tarde aproximadamente. Tampoco hacía falta que encendiera las luces. Básicamente porque estaba la luz del día, ¿vale? Pero bueno, según tú, los canales como el mío y de mis compañeras no somos objetivos. Y a él no le importa nada a sus hijos. Pues mira, menos mal que no le importa. Porque si no estén y pico, estarían ya los críos que no estarían en este mundo, vamos. No sé cómo sabes tú que Fero nos quiera a los niños, porque tú la firmas. Un padre que nos quiera a los niños lo tiene fácil. El día que Nana no volvió, coge unos billetes y a casa de los abuelitos de México con mamá. Y él no hizo eso. Él asumió la responsabilidad de los niños. Pero tú te tomas la libertad y el descaro de decir que Nana es y ha sido una mamá presente. Con dos cojones. Pues hija, creo que no estamos hablando de la misma Nana, ¿eh? Porque, claro, según tú, hay mil formas de querer. La forma de querer que irte a viajar, vivir la vida loca, pasar de tus hijos, no pasarle un litro de leche. Eso para ti es querer. Uf, y eres madre, ¿no? Vaya. Pero bueno, según tú, ella ha demostrado que siquiera sus hijos. Vaya por Dios. A ti te ha bastado solamente un gesto de 16 minutos. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Pero en dos días, según tú, Fero ha conseguido una orden, perdón, por culpa de un familiar que es abogado. Fíjate tú, lo perdida que tú estás del cazo, que no sabes que es su primo el que es abogado. ¿Qué Fero tiene influencias en Cachemir, en la corte, en la justicia? Yo eso no lo sé y me importa. Y que Fero no le da valor a Nana como madre. ¿Tú sabías que Fero le pidió que se llevara a los niños a Nana y Nana no quiso? De eso no te has enterado, ¿verdad? Pero como tú bien dices, el karma existe, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el karma. Porque al fin y al cabo este odio hacia Fero lo estás fomentando tú públicamente. Y bueno, a seguir la mentira de esta mujer, que tú te la crees, claro está. Pero ya te darás cuenta, o espero, porque yo también la defendí y me di cuenta. Y según tú, terminas tu vídeo diciendo que Nana debería denunciar al Fero por maltrato psicológico. Ya lo denunció por maltrato de violencia doméstica y no consiguió absolutamente nada, Dolly. Porque no ha existido esa violencia, porque no ha tenido pruebas. ¿Y dónde está el maltrato psicológico? ¿Me lo podrías argumentar, por favor? ¿Qué pensáis, mi gente, de estas personas fanatiquitas de la Nana, que se creen sus circos, sus shows, sus mentiras? Dejármelo abajo, mi gente. Y un besito, sin nada más que añadir. Nos vemos, mis salseros y mis salseras. Chaito, no olvidarse darle like, suscribirse y activar la campanita, por favor, que es gratis.